La avenida España, a pesar de no ser una de las más grandes, es una importante arteria de alimentación y de salida de vehículos del centro de Asunción. Y en Olas Pico, el tránsito en la zona se vuelve caótico. A consecuencia de la tormenta que se produjo el día miércoles, este semáforo de la intersección con la calle General Santos quedó fuera de servicio durante todo el día. A partir de las seis y media de la mañana estamos con la cobertura por corte de energía eléctrica. Nos estamos turnando para hacer la cobertura. Nos dicen que es por corte de energía eléctrica porque ya vinieron la municipalidad a revisar todo y solamente energía eléctrica es lo que le falta. No tenemos ninguna respuesta hasta ahora y estamos siguiendo con la cobertura hasta que el tránsito esté un poquito más tranquilo. ¿Y a esta hora suele ser más pesado? Sí, está pesado el tránsito. Desde agosto del año pasado, la municipalidad de Asunción había prohibido los giros a la izquierda en esta y otras importantes intersecciones de la ciudad, además de la instalación de semáforos inteligentes en las principales vías para intentar paliar el importante crecimiento del tránsito vehicular. Pero los constantes problemas en la distribución de la energía provocan que todos estos cambios no sirvan para aliviar el caótico tráfico a Zunceno.